PENSO MÁS EN LA VIDA DE LAS MASCOTAS QUE EN LA SUYA. MIENTRAS EL FUEGO BROTABA, NO LO DUDÓ NI UN SEGUNDO E INGRESÓ PARA RESCATAR A LOS ANIMALES. SON MASCOTAS QUE NECESITAN ATENCIONES, Y TRES DE ELLOS ERAN PERRITOS QUE HABÍAN PERDIDO LA VISTA, ENTONCES YA ESTÁN DESORIENTADOS. EL VETERINARIO VÍCTOR ESCUDERO PUSO EN RIESGO SU INTEGRIDAD Y DURANTE EL SINIESTRO ENTRÓ A SU LOCAL EN EL QUE ESTABAN INTERNADOS CINCO PERROS Y UN GATO. LA GATITA QUE HAYAMOS OPERADO EN LA MAÑANA Y CINCO MASCOTAS EN SERVICIO DE BAÑOS. YO ESTABA SOLO, ENTONCES YA ME QUEDÉ Y UN BOMBERO ME AYUDADO Y PUEDE SACAR A LA GATITA, PERO LAS OTRAS CINCO MASCOTAS SE QUEDARON ADENTRO. ENTONCES LO QUE HICE FUE INSISTIR, INSISTIR A LOS BOMBEROS QUE NO ME DEJADAN ENTRAR, ME QUISE METER, ME SACARON, ME DIJERON YA PUEDES ENTRAR, ENTONCES CON EL BOMBERO SACAMOS UNA POR UNA DE MASCOTAS. AFORTUNADAMENTE NI EL VETERINARIO NI LOS ANIMALES SUFRIERON DAÑOS FÍSICOS, CON LA PREOCUPACIÓN A CUESTAS, LOS DUEÑOS DE LAS MASCOTAS ACUDIERON DE INMEDIATO AL LUGAR. JUSTO ESTOY VENIENDO A RECOGER A MI MASCOTA, GRACIAS A DIOS ESTÁN BIEN, NO SE MÁS NO LE PUEDO DECIR, GRACIAS. COMAYERO, TAMBÉN, HAN SALVADO SU MASCOTITA TAMBÉN. SÍ, SÍ, SEÑOR. ESTÁN BIEN, ME DIO, GRACIAS. HABÍA PREOCUPACIÓN DE POR MEDIO. SÍ. CÁRIO, PORQUE LOS HABÍAMOS DEJADO, PERO CLARO, EL TRABAJO NO HA SIDO TERMINADO POR EL INCIDENTE, GRACIAS A DIOS ESTÁN BIEN LAS MASCOTAS, GRACIAS. ¿QUÉ PASÓ? UN CORTO CIRCUITO, NADA MÁS. EL INCENDIO SE HABÍA ORIGINADO EN EL SEGUNDO PISO DEL PREDIO, PRODUCTO DE UN CORTO CIRCUITO. TRAS UN DÍA DEL SINESTRO AL LADO DE ESTE ESTABLECIMIENTO, CONTINÚAN LIMPIANDO LOS ESCOMBROS EN LOS CUATRO PISOS, MIENTRAS LA EMPRESA DE TELEFONÍA RECOLOCA LOS CABLES.